Juani dice, mi hermana tiene 25 años como residente, ¿qué necesita para pedir a su prometido? Bueno, como residente no puede pedir a un prometido. La visa K o visa fiancé es para ciudadanos estadounidenses, ya sea que haya nacido en Estados Unidos o que se haya naturalizado y quieren pedir a una prometida o un prometido que esté en el exterior y se pide con una solicitud, tiene una cita en la embajada de Estados Unidos, etc. Pero en este caso como residente no puede pedirlo. Tendría que esta hermana, tendría que ir al país de origen del prometido, casarse y una vez se case, entonces podría pedirlo para la residencia permanente y tardaría aproximadamente unos dos años.